La agrupación Los Chupetones, los más sabrosones, sí señor, un temita muy especial, un temita con sabor a Perú, con guitarritas sabrosas, un tema que quiero dedicar muy especial para toda mi gente allá en Guerrero. Vamos a gozar el tema que tenemos listo hoy, lo nuevo de lo nuevo a través de Facebook Live para ti. Aquí hay que empezar para los amigos Dorf el Tigre, allá en el Progabayor, que no me gustan las peruanitas. Ahora, al estilo de los Chupetones, porque Tlowski, la raza, aquí la paz que allí derrita, también son desplazar siempre presentes. Estamos contigo, sonido de la raza. La raza. Saludos, saludos para mi canalito, publicidades, Shorby, que parte del famoso roquero, Escalo Cruz, la familia mexicana. La raza. Hay que empezar para la gente de Guadalupe Victoria, 100% sonido. Gracias La vida es una fantasía La muerte es una realidad La muerte es una realidad Y hasta la eternidad De mi línea de veros Alguien lagreña Este es el lagrimita Crazy tímido Para toda mi gente Allá en Conérico Familia Lucero Flores Familia Mendoza Familia Dudley Toda la gran familia mexicana Hoy estamos contigo Desde la raza Al fuelleca, clapa, borracho Estuja Y todo lo que faltaron Viene Y te rinda Tomás No presumimos fama ni grandeza Presumimos Porque somos los padrinos de la cumbia Por naturaleza Publicidad Fernández Y te pupi Lalo Tandí Solo para Agustín y Flaco Jimmy Para Junior Lupita Luna Jari Fieri Fieri Rudy Para Jeter Blanquito Jaspi Los jefes de jefes Los padrinos de la cumbia La raza Que chuta Guitarrita Venga no más Cuando veas San José de Aguña Pues te rosa Porque se encuentra la banda La banda más malmita Canalito Forever Dribliña Miro Águila Dribliña Mini La gripita Scooby Típido El tremendo Cholo Salud Salud Para Piturris Ya presente La gente de Queen Nueva York La gente de Guerrero Guapuchitlán Guerrero Si señor Razamaduroso Bien Perrón Candanito Forever Tripidín Guerrero Águila Diablo Ponga Estuba La raza Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Gracias.